Es una propuesta de distinguir con la máxima distinción que tiene nuestra universidad a una persona que es el profesor Alberto Cantero Gutiérrez que ha tenido una trayectoria de gran aporte no solo a nivel de nuestra institución en el ámbito de la educación, en la educación pública sino también en todo lo referido al desarrollo de nuestra región y también de nuestro país por ejemplo, los espacios de la democracia en el ámbito de la universidad en lo que refiere por ejemplo al gobierno cuatripartito que fuimos una universidad pionera en ese sentido en donde los cuatro claustros somos parte del gobierno de la universidad y eso fue algo en lo que él trabajó incansablemente también en todo lo referido por ejemplo a la formación de cuarto nivel del personal no docente a la formación y al avance en el sistema educativo del personal no docente es decir, bueno y tengo en todo lo que tiene que ver con la infraestructura pero vuelvo a repetir que él además tuvo un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con el manejo y la conservación de los recursos naturales particularmente los suelos y el agua dos recursos fundamentales para la producción para el desarrollo no solo de nuestra región sino de un país el profesor ha tenido también una destacada participación como intendente de nuestra ciudad como luego diputado a nivel nacional y siempre digamos con su visión de aportar al ordenamiento del territorio a la resolución de los problemas de las personas sobre todo de los sectores más vulnerables y a la sociedad en general Con esta amplia trayectoria suena casi lógico que la universidad haciendo su cuna sea la primera en distinguirlo ahora hay que esperar la fecha de la ceremonia Así es, bueno ya hemos dado los primeros pasos que es haber generado la propuesta haberla puesto en consideración de este cuerpo colegiado haberla aprobado prácticamente por la mayoría de los votos y ahora queda llevar a cabo el acto de distinción gracias Gracias CC por Antarctica Films Argentina